¿Cómo afecta la minería a los pueblos indígenas? 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 ahora. El gobierno entendemos nosotros que por más por razones políticas que por razones jurídicas, decide dar fin al convenio de comodato unilateralmente y nos ordenan que debemos desalojar el local. Compañeros y compañeras, quisiéramos gritar con esa fuerza, con esa energía, que el pueblo unido como se ha decidido. A nivel político obviamente eso lo que ha generado es un proceso de movilización de nuestras organizaciones, un proceso de solidaridad de otras organizaciones sociales a nivel nacional pero también a nivel internacional. Y lo que entendemos es justamente esta reacción internacional lo que ha propagado que no se efectivice la orden de desalojo de la local. Y todavía está pendiente eso. Gracias. 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 A nuestras nacionalidades estamos aquí presentes, compañeros y compañeras, quisiéramos gritar con esa fuerza, con esa energía, que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Gracias!